El gobierno de Gustavo Petro no le va a contar que la reforma a la salud elimina los planes complementarios. Una muy mala noticia para los cientos de miles de beneficiarios, sino también para todos los ciudadanos. Julio César, Iglesias. Por supuesto que el gobierno de Petro no te va a contar que su reforma a la salud implica el final de los planes complementarios. Planes complementarios que son ofrecidos por las EPS y como la reforma implica el final de las EPS, por supuesto que implica también el final de los planes complementarios. Estamos hablando de unos 600.000 colombianos que a corte de 2020 estaban afiliados a esos planes complementarios de salud ofrecidos por las EPS, principalmente en las mejores EPS del país que son Compensar, Sura o Sánita. Estamos hablando de unos 230.000 en Compensar, alrededor de 160.000 en Sura y unos 80.000 en Sánita. Todas estas cientos de miles de familias perderán los beneficios de los planes complementarios, entre los que están la hospitalización en habitaciones individuales, acceso directo a médicos especialistas, redes más amplias de clínicas, servicios de laboratorio clínico, etc. Y además perderán el beneficio, que es lo que les gusta más a las familias que están afiliadas, de unos costos relativamente bajos. La mayoría de planes complementarios oscilan en torno a los 100.000 pesos, que los hace muy, muy atractivos. Adicionalmente, no solamente estos planes complementarios tienen beneficios para las familias, para las personas, sino para el sistema en su conjunto. Según el estudio FASE-Colda sobre este tema, los planes complementarios reportan un ahorro en torno al 30% de la prima que le agrega al Estado, que le paga al Estado a las EPS, es un beneficio agregado para el sistema obligatorio, al año unos 500.000 millones de pesos menos de costos para el sistema obligatorio. Todo esto tendrá fin si pasa la reforma a la salud. Gracias. Gracias.